¡Runa! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Se acuerda de mí? No sé quién es usted. ¿Usted conoce a mis gemelitas? ¿Usted sabe dónde están mis niños? Ellas son chiquititas. Son chiquititas recién nacidas. Pero no sé dónde están. No las encuentro. Yo sé dónde está una de tus hijas. ¿Dónde? ¿Dónde? Está en esta casa. En un cuarto. En una cunita blanca. Escúchame. En una cunita blanca. Esperando por ti. Esperando. ¡Déme! ¡Déme, déme, déme! ¡Déme la ropa! ¡Yo me la quiero llevar! ¡Shh! Yo te la voy a dar. Pero no puede ser hoy. Tienes que venir mañana. Mañana te la voy a entregar. Ahora sí. Tienes que llevársela bien lejos. Y esconderla para que no te la quiten. ¡No! La voy a esconder. La voy a esconder, la voy a esconder para que no me la quite No me la quite, la voy a esconder Mañana, recuerda Mañana te traigo tu hija, pero mañana Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana, deborita Mañana voy a tener a Deborita Martirita, mañana voy a tener a mis hijas Te voy a dar donde más te duele a Diana Soriano En tu hijo Te veo todo el día con mi mujer y eso no me gusta ¿Qué te traes con mi esposa? ¿Y cuál de las dos, ah? Déjate de broma si no sos imbécil A mí no me insultas Sabes muy bien que te hablo de Caramelo ¿Y qué quieres que haga? Caramelo vino conmigo por asuntos de trabajo Y tenemos que estar juntos todo el día Sí, pero venir a la piscina y cenar juntos por la noche No son asuntos de trabajo Por lo visto nos tienes bien vigilados, ¿ah? Pues para tu información Voy a seguir viniendo a la piscina con Caramelo Y voy a cenar con ella todas las noches también No eres quien para decirme lo que tengo que hacer Mucho cuidadito con enamorar a mi esposa Mucho cuidado Si te atreves Te voy a matar a golpe Mira Panchito Déjate de amenazas Que yo no te tengo miedo Lo que tienes que hacer es evitar que Caramelo y Paola se encuentren Por nada del mundo Quiero que mis hembritas encuentren Definitivamente tú no vales nada Creo que eres un pobre machista Se me enredó la luna de miel Este muñequito de pastel tiene rosada Si Caramelo y Paola se ven Se matan entre ellas O me matan a mí Chique Pensé que ya te habías ido Fue Nancy la que me dijo que seguías aquí No quería irme sin decirte que cuentas conmigo para todo Yo creo en tu inocencia Gracias Kike Ya vi Escúchame un momento Tú sabes que yo te amo Y quisiera que tú ¿Aceptes ser mi novia? Dime que sí Kike yo creo que no es momento para hablar de estas cosas Yo sé cómo te sientes pero Probemos Está bien Probemos a ver cómo nos va de novios Me estás haciendo muy feliz La rite amo Por cierto tía estuve hablando con René ¿Y de qué hablar? Estuvo Hablando muy sentidamente de ti De lo que siento por ti Hijo no quiero hablar de eso por favor Tía Mira Tú has sido la persona más cariñosa Que hemos tenido cerca mis hermanos y yo Y siempre he pensado que es una lástima Que siendo tan especial no tengas un amor Hijo por favor No insistas en el tema Larry ¿Y por qué no? A ver Mira yo fui personalmente Y hablé con René Porque quería saber si te amaba o no te amaba de verdad Y creo sinceramente que te ama Que te quiere de verdad Hijo No pudo que me quiera Pero la diferencia de edad es entre él y yo No puede ser No puede ser hijo Tía Ven acá Mira Es verdad Que tú no tienes la edad que tiene René ¿Por qué? Pero mírate a ti Eres una mujer completamente joven Con todo el derecho a amar Hijo No puedo negar que lo amo Con su simpatía Su alegría Sus atenciones Ha logrado filtrarse en mi corazón Pero qué objetivo tiene hijo Una relación Con una diferencia de edad tan enorme Además No tiene sentido una relación Con posibilidad de no ser duradera hijo Tía Uno nunca sabe si una relación va a durar o no No te limites así Además está bien que te des el derecho a amar Y a tener ese amor que tanto te mereces Y que dure lo que tenga que durar ¿Qué quieres? ¿Que tenga una aventura? ¿Y por qué no? Si dura poco Si es una aventura corta Por lo menos lo disfrutaste Y si es una aventura larga Mucho mejor Date esa oportunidad Mira que cuando el amor llega No se puede dejar pasar Pues sí mi amor Sí Y te voy a confesar al hijo Es la primera vez que me enamoro ¿Dónde se habrá metido mi fiera? Panchito mi amor Pero ¿dónde estabas mi amor? Cuando desperté no estabas a mi lado Bueno es que es que me levanté muy temprano No te quería despertar Pero tú has estado nadando sin mí No se vale Vente a nadar conmigo No, 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 no Mira mejor Mejor vamos Vamos para otro hotel Vamos ¿A otro hotel? Sí, sí Pero ¿por qué mi amor? Si este está súper nice A mí me encanta Bueno, sí, pero mira Yo sé que te encanta Yo sé que te encanta Pero, 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 pero Mejor vamos a notar que es cerca de Cerca de los parques No, no, no Yo me quiero quedar aquí ¿Por qué me levantas, loco? Tú no querías un tapuzón No ¿Dónde se habrá metido Emilio? No ¿Dónde se habrá metido Emilio? ¿Tú me quieres ahogar? ¿Pero cómo te voy a querer ahogar, Fidelita? ¿Cómo voy a querer ahogar a mi Fidelita? ¿Cómo? Toma Es jugar Es jugándome ¿Cómo que huéste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero tengo mucho miedo, hijo Tengo mucho miedo al que dirán Ay, tío Olvida lo que la gente diga La gente va a hablar por envidia Mira, al que Dios se lo dio Que San Pedro se lo bendiga Además La primera vez que hablamos sobre esto Estabas muy decidida a defender lo tuyo